Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y BTS reveló que profesión hubieran elegido si no hubieran sido idols El 3 de junio BTS acudió a Italk Lock News y hablaron de su éxito y más Durante el programa el presentador de noticias Kim Jong Tae les preguntó sobre su trabajo Que podrían tener si no hubieran sido idols A la pregunta Jimin reveló que podría ser policía Mientras Taehyung dijo que le gustaría aprender saxofón y convertirse en músico Por otro lado J-Hope compartió su sueño de convertirse en jugador de tenis Mientras tanto la respuesta de Suga provocó risas El dijo, si no debuté con BTS creo que aún así sería productor O intentaré ser presentador de noticias de Italk Lock News Y esa es la carta que Suga de BTS le escribió a su exnovia Seguro muchos nuevos fans no saben que Suga le escribió una carta a su exnovia En la escuela secundaria Suga de BTS envió una carta sobre su historia de amor A un presentador de radio local El joven Suga tímidamente admitió que se enamoró de una compañera de clase Recordando mi amor pasado Hola soy Min Jong Gi y vivo en Daegu Me avergüenza escribir una carta a una radio que siempre he escuchado Nuestra maestra de idioma coreano nos pidió que escribiéramos una carta Que pudiera ser enviada a una radio Estaba pensando en qué escribir Y decidí escribir sobre mi amor pasado Mientras leía Enjoyable Letter El tercer año de la escuela media puede ser una edad tierna Para decir que uno está enamorado Pero fue un recuerdo que retenía mis verdaderos sentimientos de esos corazones dolidos Me da vergüenza decirlo Pero el año pasado me gustó una chica de segundo año de secundaria Como soy muy tímido no pude hablar con ella Así que quedamos como amigos Me volví muy codicioso a medida que nos acercábamos No quería ser solo su amigo Así que confesé mis sentimientos Pero ella dijo que sí cuando confesé que me gustaba Terminamos saliendo Pero ahí comenzaron los problemas Como era muy tímido No podía actuar de forma natural con ella No le presté atención Y en comparación con nuestra relación cuando éramos solo amigos Había una clara diferencia Nuestra relación se volvió incómoda más que nada No salimos tanto tiempo Y debido a los problemas ella dijo Seamos amigos y rompamos la relación Cuando escuché esas palabras Sentí que un lado de mi pecho estaba vacío Me sentí abandonado Realmente entendí de dónde venía cuando rompía la relación Y me puse a reflexionar después de eso Pensaría en todo lo que hice mal Y en cómo podía mejorar en mí mismo También pienso en esos días Y desearía haberme comportado de manera diferente Si pudiera regresar La trataría mejor Y sé que podría ser más por ella Le dije que la amaba Y que me gustaba con orgullo Pensar en esos días es hiriente y lamentable para mí Si ella me está escuchando pronunciar esta carta confesional Quiero decirle lo siguiente a ella Lo siento mucho por tratarte de esta manera Te debes haber sentido herida Cuando me comporté así Personalmente pienso y lo veo como un buen recuerdo ahora Gracias por hacer ese recuerdo conmigo Dijo Suga en la carta Y esta es la historia secreta y completa De lo que realmente significa BTS ¿Quién es BTS y qué significa? El hashtag BTS solía significar detrás de cámaras Eso es por supuesto hasta que el grupo de chicos de K-Pop Se hizo cargo de Twitter Y en todas las redes sociales Ahora BTS se asocia a menudo con el exitoso grupo Es decir Bangtan Sojondan Bulletproof Boy Scouts ¿Entonces qué significa todo esto? El origen coreano del nombre Bangtan Se traduce como a prueba de balas Mientras que Sojondan Se traduce como un grupo de niños Juntos Bangtan Sojondan Se traduce como un grupo de chicos a prueba de balas O la versión más conocida Boy Scouts a prueba de balas La agencia de Beat Hit Entertainment Declaró que el nombre representa el concepto del grupo Contra la norma social y la presión Como los Scouts a prueba de balas Los miembros luchan contra las balas sociales De los estereotipos Y la represión para proteger sus valores y su música La idea de protección contra la presión social En realidad se extiende a todos los adolescentes El público objetivo del grupo Los chicos a prueba de balas O Bangtan Sojondan Habían sido creados para proteger a los sueños ideales De los fanáticos en la adolescencia Y en los 20 años También por eso el logotipo anterior de BTS Era un chaleco anti balas Una vez que el grupo se globalizó La versión abreviada de BTS Se utiliza más ampliamente Esto tiene varios significados El primero de los cuales Es un acrónimo de simplemente Bangtan Scouts También se puede entender que proviene De Bangtan Sojondan O Bulletproof Boys Todos los cuales son aceptables para los fanáticos Como el origen de las tres letras En julio del 2016 Lanzó una identidad de la marca renovada Para BTS Como para el club de fans de BTS ARMY Con el logo logotipo del grupo BTS llegó a representar Más allá de la escena La nueva identidad mantiene El ideal grupal e inicial De proteger a la adolescencia y sus valores Al tiempo que agrega otro significado De generación joven Que no asienta Sino que progresa sin cesar Más allá de las escenas actuales que enfrenta Originalmente BTS O Bangtan Sojondan No estaba destinado a convertirse En un grupo de idols En sus primeras etapas de producción BTS se planeó para convertirse En un grupo hip hop Centrado en su miembro RM Este grupo basado en el rap Que se había centrado en el canto y el rap En lugar de bailar y actuar Solo después de que se considera ahora Los populares raperos Como Benzino Basic y Loco Junto con más de 30 aprendices La dirección del grupo Pasó por un camino inmenso Y terminó formándose Como un grupo de 7 miembros Como ahora Cuando otros 6 miembros Jimin, J-Hope, Jungkook, B, Suga y Jin Se unieron a RM Para formar finalmente el grupo Que debutó bajo el nombre Bangtan Sojondan Al principio no estaban muy seguros Y orgullosos del nombre Como el nombre no tenía precedentes Y era inusual para un grupo de idols K-pop Debutando en la misma época Los miembros no estaban muy seguros Sobre cómo sentirse al respecto Si bien el nombre se había establecido Durante 2 años antes del debut Los miembros Suga y J-Hope Trataron de empujarlo Hasta el último momento Para aceptarlo Ellos dijeron J-Hope y yo Estábamos cambiándonos En el vestuario del gimnasio Cuando alguien se nos acercó Y nos preguntó Si estábamos cerca de debutar Cuando respondimos que sí El chico que quería saber El nombre del grupo No dudé ni un momento Para decirle Que aún no estaba decidido Una vez que se debutó El nombre recibió fuertes críticas Como se esperaba Los miembros Sin embargo Esquivaron tales balas de prejuicio Y trabajaron duro Como ahora Ahora el nombre de BTS Es una tendencia en todo el mundo Y es sinónimo de éxito Como el mayor grupo de chicos de K-pop En este momento Bangtan, Soyoongan o BTS Continúa cambiando la industria Ahora estamos orgullosos del nombre Y no podemos imaginarlos Con otro nombre Y EXO anuncia concierto en Core en Seúl Para su gira de Exilion El 4 de junio Un teaser fue lanzado En las redes sociales del grupo Con el texto Alerta El momento para EXO Y EXO L ha regresado El video muestra imágenes de conciertos pasados Y el texto Exclusiva Recuerdas Y nuestra historia La cual iniciará otra vez Invitamos a EXO L A este lugar una vez más Concluye revelando Que EXO Planet 4 Texilion Se realizará por 3 días Del 13 al 15 de julio En Gochok Sky Dome En Seúl El concierto se realizará Como en Core Para la cuarta gira de EXO EXO Planet 4 Texilion El cual inició En Gochok Sky Dome En noviembre del 2017 Y la cantante Ime Eun Sok Ha fallecido La cantante Ime Eun Sok Falleció después de su lucha Contra el cáncer La miembro del antiguo grupo De chicas CCC Falleció en la mañana Del 4 de junio CCC es un grupo De chicas Que debutó en 1995 Y se disolvieron En 1997 En enero CCC Apareció en su garmantú De JTBC Eme Eun Sok Reveló que tenía cáncer De mama Etapa 4 Ella dijo en ese momento Vine al programa Para cumplir mi promesa Con mi hija Y para hacer buenos recuerdos Con mis miembros Por última vez El padre de Eme Eun Sok Comentó en una llamada Telefónica Con un medio de comunicación El 4 de junio Eme Eun Sok Realmente no es una mala persona Hubiera sido agradable Si hubiera podido vivir Aquí más tiempo Con buenas personas Ofrecemos nuestras condolencias Para la familia Y amigos de Eme Eun Sok Y BTS Anuncia lanzamiento Digital mundial De remezcla de rock De Fake Love BTS lanzará un remix Especial de Fake Love El 4 de junio Se reveló que Fake Love Rock and Bite Mix Se lanzará digitalmente A través de sitios De transmisión De música coreana E internacional El Rock and Bite Mix Es una versión rock Alternativa De la canción Fake Love Y cuenta con potentes Sonidos de guitarra Y batería electrónicos Slow Rabbit De Big Hit Entertainment Participó como productor La remezcla Se dio a conocer A través de una versión Extendida del video musical De Fake Love Esta versión se lanzará El 4 de junio A las 6 pm Hora coreana Para cuando vean este video Posiblemente ya se haya lanzado Por cierto recuerden Suscribirse al canal Ya que cuando lleguemos A medio millón de subs Regalaré un álbum Autografiado de BTS Ya solo faltan 37 mil El libro que inspiró Magic Shop de BTS Se convierte en bestseller En Corea El 4 de junio Se reveló que el libro La tienda de magia El viaje de un neurocirujano Por los misterios del cerebro Y los secretos del corazón El libro que se convirtió En el motivo de Magic Shop La séptima canción Del último álbum de BTS Love Yourself Tear Ha llegado a la cima De la lista de ventas semanales Actualmente es número 2 En la lista mensual De mejor vendidos Into the Magic Shop Es una memoria De James R. Dorothy Sobre las lecciones Que aprendió de una mujer Llamada Ruth A quien conoció En una tienda de magia Una de las lecciones O trucos Fue abrir su corazón Magic Shop de BTS Es una canción Para los fans Producida por Jungkook En la que BTS Les pide a los fans Que abran sus corazones Cuando sienten dolor Y les cuenta a los fans Sobre sus propias experiencias Haciéndoles saber Que no están solos El grupo presentó Por primera vez Magic Shop A través del teaser De Fake Love Que comienza con la línea Magic Shop Es una técnica Psicodramática Que intercambia miedo Por una actitud positiva En el teaser Los miembros de BTS Entran a una tienda Donde intercambian artículos Por otros diferentes El teaser fue identificado El teaser fue identificado Como una referencia A la novela Del Dr. Dorothy Luego de eso Las ventas del libro Aumentaron 510 veces Su cantidad habitual Poco después del lanzamiento Del álbum El Dr. Dorothy Personalmente publicó Un agradecimiento a BTS Por usar su libro Por usar su libro Como inspiración Bueno Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Siganme en mi Facebook Y en mi Twitter Y compartan este video Con sus amigos Adiós